Me estoy un poco nervioso y voy a cantar toda la letra. Canta, tú canta como tú escribes. Vamos a darle un aplauso. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepa que esta canción nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta mi amor. Dando sentido todo lo que no lo tiene, me paro y en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepa que sigo aquí sintiéndote con este miedo. Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por un momento y te olvides de mí. Así, envidiosa distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla la emoción, que sus palabras cuentan como locas a extrañarse. Y ahora, si vengo como te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto de ti. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepa que no te olvido, que no hay distancia, que no hay distancia, que no detengas, que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír. Y ahora, si vengo como te llora, acuérdate de mí. Y ahora, si vengo como te llora, acuérdate de mí. Y ahora, si vengo como te llora, acuérdate de mí. Y ahora, yo sé, ya sé, y estoy llora, y lo sé. Y ahora si es como te lloran Acuérdate de mí Necesito tanto de ti El niño canta más Y la niña joven, ¿canta más? La que no Canta bien, es rapo, es una experiencia ¿Se te han pasado nervios? ¿Quieres cantarle a una capela? ¿Lo ponemos de compromiso? ¿Ven, por qué? Con el papelito es lo que quieres A la niña le estás quitando mucho pelo ¿Qué alegría de juventud? Los muchachos de mantenimiento ¿Estamos quitando cositas? ¿Estamos quitando cosas para despegar para el desvío? ¿Está buscando el papel? ¿Manolo? ¿Está ya otro? ¿No? ¿No? ¿No ce ne han orden? ¿Estás abierto por un sector ¿Estás abierto por un pequeño pequeño de la boca? ¿Venga? ¿Venga, vamos? Si tú quieres te amo, ¿estás departe? ¿Ves? ¿Vamos a irme? 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 Espera un momento que te hagas olvidarte, espera un momento que me desordenes, espérate un momentito que me quede asolar, espera un momento que me desordenes, que estrella la luz un nuevo día, que traiga paz al corazón, detrás de la esperanza que te quede a ti, detrás de la esperanza que me quede a mí, está la cruz a cuesta de la soledad, donde hablando conmigo intento adivinar, no tengo miedo al fracaso, a quererte sin medida, no me da miedo el mañana, ni tampoco lo quería, pero si vienes no venga, con tu mirada tan fría, que me lleva tu indiferencia, se me escapa, se me escapa, se me escapa todavía. ¡Gracias! Pues, acordaros, acordaros de su nombre, José Salvatierra, ya que como pronto lo vamos a escuchar en otro sitio que no venga a ser arte, pero ahora no nos puedes dejar, tienes que seguir viniendo a ti, a la guitarra, ¿eh? A tu tío francisco le tiene que venir... Pensé que si es su tío, ahora es su padre. Señores, empezamos el desfile, el aplauso para José Salvatierra, y el aplauso llegando a la guitarra. ¡Muchas gracias por disfrutar!